Hola, bienvenidos a Intercool. Hace unos pocos días revisé una encuesta en Instagram acerca de un lugar en donde me fui a acampar este fin de semana y les pregunté si desean un blog hablando acerca de este lugar, ya que pues una ventaja de tener un auto alto es que puedes ir a acampar a lugares un poco difíciles, digamos así, de ingresar. Este lugar se llamaba Urcusumac, o Urcusumac, como se le diga. Este lugar queda más o menos a una hora y media desde la ciudad de Quito, aquí en Ecuador, en la sierra. Este lugar, Urcusumac, está ubicado en el pueblo de Chaopi, en la entrada hacia el parqueadero La Virgen, que es de la reserva de los Ilinizas. Hablando un poco del camino, al inicio, más o menos unos 2,3 km, está muy bien el camino, es pavimentado, en verdad cualquier vehículo puede ingresar. Una vez llegado al pueblo de Chaopi, sigues el camino de otros 2 km, aquí ya el camino empieza a ponerse un poco más dificultoso, ya que ahora el camino es de piedra, y pues bueno, actualmente está un poco lloviendo en la zona, así que hay ciertos lugares con charcos. Hay una parte justo en la subida hacia donde te registras para la reserva de Ilinizas, en la cual hay que pasar un río. El río no es demasiado hondo, yo diría, no sé la verdad exactamente en altura cuánto, pero la mitad de mi llanta más o menos es la altura del río. Una vez pasado el río, viene una cuesta que es un poquito más dificultoso, ya que la piedra está recorrida, entonces está llena de lodo, y hay partes altas en donde el vehículo pues flexiona. Y bueno, ahí siguiendo el camino, es así, puro piedras, partes de lodo, ya que el camino está destruido, en verdad no está en perfectas condiciones. Y pues bueno, más o menos unos 15 minutos después de pasar el registro de la reserva de los Ilinizas, llegas a Urkuzuma. Y hemos llegado aquí, en este lugar, bueno ahorita no se ve nada, pero bueno en la mañana en esa parte se verán los Ilinizas, esperemos que sí. Hay una casita que medio se ve, y la trupecita, bien cargada como siempre. Buen auto, harta maderita para el frío, si no, hijo de puta. Aquí tenemos algunas cosas, ya pues bien cargadita y llegó nomás. Este lugar de camping, literalmente está a unos pocos minutos del parqueadero de la Virgen, donde, bueno, puedes parquear tu vehículo y de ahí irte a caminar hacia los Ilinizas. Es un lugar, la verdad, ese día que fuimos era un viernes, no había nadie, literal, solo estábamos en nuestro vehículo, el vehículo de los cuidadores y listo. El costo de este lugar es de 5 dólares por persona. Eso te incluye obviamente el lugar para acampar, te incluye también bebidas calientes para el frío, como puede ser café, y té de una planta, la verdad no recuerdo el nombre. Que bueno, eso, en el caso que fuimos nosotros, era refil, te dejaban abierta la parte de la cocina que tú ingreses, y cojas nomás de la cafetera y donde estaba el té caliente toda la noche, cojas lo que quieras. Entonces, nosotros cogimos literalmente todo, porque hacía demasiado frío, les juro. La temperatura aquí no es exactamente de cuántos grados descienda, pero, para que te des una idea, estás más o menos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar un poco alto, la verdad. Eso sí, les recomiendo llevar madera, ya que pues, como ya es un lugar alto, por lo general siempre está humedecido el lugar. Entonces, si quieres conseguir madera allá, no lo creo. Tal vez ellos te vendan, la verdad, esa área desconozco, no les pregunté. Lo que sí nos ayudaron fue con gasolina, eso no nos cobraron. Nos dijeron, ahí hay un fogón, si tú tienes un fogón, no le puedes hacer parrillada. Y aparte, te decían que cojas nomás la canica de gasolina, si quieres, para utilizarlo. Aún así, yo llevé un galón de gasolina, por si acaso. Pero ya les digo, ahí nos supieron dar. También para una carpa faltaba el plástico de la base, para que no ingrese el agua. También nos prestaron, no nos cobraron nada. En verdad, muy buen servicio, muy atentos todos. Nos recomendaron en el siguiente día, si queríamos, ir a hacer unas caminatas en el sector de los irenizas. Porque literalmente estamos durmiendo a las faltas casi. Es increíble, en verdad, en la mañana la vista que tienes. Aquí pasan unos videos y van a verlo, pero es increíble. El lugar, como les digo, en sí son dos casas. La una, que es de los cuidadores, que está cerca casi del lugar donde tú acampas. Y la otra, que es en la parte de abajo, donde es el restaurante y la cocina. Ahí tienes también los baños. En esa parte de los baños y el restaurante, es de libre acceso en la noche. Ellos te dejan abierta la puerta de la cocina, porque la principal no, porque ahí se van a ingresar los perros. Entonces, pues, pueden entrar a la cocina y hacer un relajo. Entonces, te dejan abierta la puerta de la cocina. Tú ingresas a la hora que te dé la gana de la noche. Ir a coger café, el té. También había agua caliente, ahorita que recuerdo. Y el baño también puedo utilizar. Los cinco dólares no incluye desayuno. Pero si tú querías, podías, pues, ir nomás ahí y desayunar sin ningún problema. Obviamente te cuesta, ¿no? El valor, desconozco. También tenían pesca, ahorita que recuerdo. El valor era de dos dólares y cincuenta por pesca que tú pesques. Y si querías que te lo den haciendo con ensalada, papas, todo eso, te costaba siete dólares. Tu vehículo, puedes parquearlo cerca a las carpas, no hay problema. No tienes que dejarlo en un parqueero lejos, para que esté inseguro. Puedes dejarlo al lado tuyo, no hay ningún problema. Como es campo, ya se imaginarán las vistas de las estrellas en la noche. Es increíble. Esa vez que fuimos, increíble. Vimos como cinco estrellas fugaces. Es increíble. O sea, el cielo en ese lugar, uff. Muy inspirador. Como vuelvo a repetir, ahí los guías, muy atentos, nos supieron informar que si tal vez en la noche sientas escalofríos o se te acalambren los pies o algo, les avises porque eso puede ser indicios de hipotermia. Y que ellos disponían de cuatro camas en su casa para que ingreses nomás a descansar, si es que en ese caso tuvieras alguno de estos percances. O simplemente no soportaras el frío. Bueno, algunos consejos que yo les daría para ir a este lugar, es que pues lleven sleeping, no lleven colchas. ¿Por qué? Porque las colchas absorben el frío y pueden ser conductoras de hipotermia, como también nos dijo el guía. Y la verdad que sí, nosotros llevamos colchas, nadie llevó sleeping, la verdad. Increíble el frío que hace, ¿no? ¿Se imaginan? Yo era temblando, llevé dos sacos de encima, pero aún así el frío era insoportable. Es la verdad muy extremo, así que pues lleven sleeping, que es algo ahí sí hermético. Ahí también te alquilan, por cierto, cinco dólares la noche, te alquilan el sleeping, así que creo que está a un buen precio. Nosotros nos alquilábamos pensando que con las colchas bastaba, pero... Increíble el frío, yo literalmente dormí una hora, demasiado frío. Pero wow, no, en la mañana, me levanté de seis de la mañana. Entonces, increíble ver los irinizas atrás tuyo, nevaditos. Literalmente, si tú quieres ya caminar desde ahí a los irinizas, son cinco horas de subida. O sea, claro, tienes que estar preparado y todo, pero increíble. Y bueno, esta ha sido la experiencia en Gulkuzumac, un lugar no muy conocido, ya que pues, no sé, en sus redes sociales no tienen muchos seguidores. Siento que no es muy conocido, pero debería ser más conocido, porque increíble lugar, la gente de calidad, aparte en este pueblo chaupi, no ha habido casos de COVID, nos supieron informar. Así que bueno, si te interesó este lugar, te dejo acá abajo las redes sociales de ellos para que los contactes y vayas a apoyarlos, ya que pues como les digo, ese día no había nadie, era un viernes. Porque creo yo por eso que no son muy conocidos, pero con el tiempo creo yo que debían ser conocidos. Una experiencia de verdad muy diferente para mí. La verdad nunca he acampado tan alto, nunca he sentido ese frío tan terrible. Así que pues bueno, espero les haya gustado esta experiencia. Quiero ver si en el futuro también pueda seguir haciendo esto, de ir a lugares de acampar que tal vez no sean muy conocidos y promocionarlos aquí, ya que nadie me está pagando por si acaso. Es mi experiencia personal que quise compartirlos, siempre preguntándoles si les interesa este tipo de contenido. Así que por eso, sígueme en Instagram, sígueme en Facebook donde pueden opinar estas cosas. Coméntame qué te pareció el lugar, te gustó o no te gustó. Si estás aquí en Ecuador, irías a conocerlo y si no estás, vendrías a conocerlo tal vez. Ya sabes, dale un like, suscríbete, que conoces a mí muchísimo. Y si puedes compartir, te agradecería infinitamente. Coméntame aquí abajo otros lugares que tal vez no sean muy conocidos que tú conozcas para ver si en un futuro también voy y hacer un video si es que les sigue gustando este tipo de contenido. Muchísimas gracias por todo. Bye. ¡Gracias por ver!